Antes de jugar a algo, quiero ver el video, un video bastante preocupante, cantidad de fumadores por países. Video que no está para nada bueno, porque esto afecta a millones de personas. A ver en qué top se encuentra Argentina, y yo creo que Argentina se va a encontrar en el top 10, porque siempre Argentina está siendo cagada. Bueno, estas son 4.000 personas. Vamos a ver qué país es el más fumador. Para mí tiene que ser una potencia grande, puede ser Estados Unidos o China. Para mí Francia 1. Nah, pero Francia es esto, al lado de China. Boca, mirá. Ah, y acá te dice el porcentaje que sería de la población. A ver. Yo no conozco ni un país, boludo, ¿qué es eso de estos países? Brunei, Kiribaniti, Bunutau. Se los inventó el del video. Eguatini. ¿Qué es eso? Malta. Ahí está, Luxemburgo. Luxemburgo, 100.000 personas fumando. En Argentina tiene que haber millones, o sea que yo diría que hay 5 millones de personas que fuman. En Argentina hay 40 millones, ¿no? 50 millones hay. Si 5 millones fuman sería el... ¿El 10%? ¿Cuánto es? Jamaica, boludo. Jamaica que pienso que fuman a lo loco. Jamaica, bueno, está bien, ¿eh? O sea, está bastante atrás. Eslovenia. Rusia. Rusia puede fumar a una banda, boludo. Y encima hace un frío deben fumar a lo loco. Costa Rica, ¿eh? Apareció Costa Rica. Vamos, que todavía no aparecimos. Yo quiero aparecer en el top 10, pero en realidad sería malo que aparezcamos en el top 10. Uy, Uruguay, boludo. Me oí en el palo, ¿eh? 700.000 personas fuman. El 20% de la población. El Salvador. Kino, no te tires pedos. Es la trompeta, pelota. Paraguay. Empiezan a aparecer los países cercanos. Kino, dejá de cagarte. Esa es la trompeta del video. República Dominicana. Un millón de personas. Irlanda. Boca, boca, boca. Gana. Croacia. Saludo para Modric. Senegal. Vamos, que Argentina va bien, ¿eh? ¿Cómo que vamos bien, Kino? Ah, bueno, bueno. Vamos mal, la puta madre. Me gustaría estar primero, top 1, pero de los que no fuman. Kino, tengo una pregunta. Yo no fumo, pero me merqueo. ¿Cuenta? No, Tisi, no, no cuenta. No, no, no. Aparte, lo que está haciendo es horrible. Bulgaria, Austria. A todo esto nos lo escogimos. A tu casa, Portugal, a tu casa. Bicho, bicho. Argentina va ganando. Tomá. Serbia, tomá. Tomá, Lucas. Andá llorar. Gente, si aparecemos en top 10, ¿me dejan festejar? Tomá, Cuba. Kino, una vez vi un TikTok tuyo donde largaba zumo por la boca. ¿Podés explicarlo? Eh, sí, amigo, lo explico. Estaba vapeando. Vapeando era un vaporizador. Perú. Saludo grande para Perú también. Acá viene. Tres millones de personas, ¿eh? Mucha gente, mucha gente. Burkina Faso, boludo. Pero acá tendría que ser top 1. Con ese nombre de Faso, te hay que ser top 1. Kino, también contarle a la gente de YouTube que el vapor hace mal, ¿eh? Y obviamente, todo lo que entre al cuerpo que no sea común hace mal, muchachos. Por favor, tampoco vapeen. Pero vapear, yo lo uso para boludear, ¿entendés? Yo, un amigo tiene un vapeo, entonces hago así. Y hago circulitos todo. Pero piensen que el cuerpo no está acostumbrado para ingerir humo, ni vapor. Todo hace mal. Si quieren una vida más larga, no fumen. Kino, yo me fumo mi vieja después de la escuela. ¡Basta, que esté bien! Corea del Norte, mirá. 5 millones, que aparezca Argentina, yo dije acá. Romania. Son para nosotros estos, ¿eh? Etiopía. Arabia Saudita. Canadá, semen. Se picó la escena, ¿eh? Arranca. 8 millones, en Argentina están 8 millones de personas. Chile, boludo. Chile, con lo poco que es. 8 millones. ¿Cuántos habitantes tiene Chile? Tiene 19 millones. ¡Pará! Casi la mitad de la población fuma. Esto es una banda, ¿eh? La mitad de la población fuma. Voy. ¡Boca! ¡No! ¡Aparecimos, aparecimos! ¡Vamos, vamos! 10 millones de personas. El 20%. Claro, si somos 50 millones, el 20% fuma. Número muy grande, pero el de Chile, por ahora, el que más me sorprendió. En Nigeria fuman 10 millones de personas. Y sería el 4% de la población. Chile se podría decir que es el más fumador, por ahora, ¿eh? En cuanto a población. ¡España! No, 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 no. No, 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 Italia. La puta que te perió. Tino, te hago una pregunta. A ver qué pasa. Si yo ahora me fumo 10 cigarrillos, ¿sube el top? Porque quiero que estemos top 1 para cumplirte tu sueño. ¡No, no, 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 no! No, no lo hagan, no lo hagan. No lo hagas, amigo, era chiste. ¿Cómo va a sumar ahora, boludo? Estoy viendo el video ahora. No va a sumar, no va a sumar, amigo, ¿no? México, mi... Tino, ya me estoy prendiendo 3 a la vez para que sumen el top. ¡No lo hagas! Francia. Oh, Francia, 22 millones de personas. Tino, yo no soy de fumar, pero cuando hacen asado, mis papis siempre me inhalo el humo. Egipto. Uy, acá los números empiezan, ¿eh? Este es el máximo. Myanmar. Japón. 30 millones casi. Brasil. Ah, se fuman la vida. Rusia. 40 millones, ¿eh? Bueno, para mí el top 1 va a ser... China. Pakistán. Bangladesh. Bangladesh. Capos totales que nos bancan a los argentinos, una locura. Banco Bangladesh. Pero chicos, dejen de fumar, en serio. Si tengo algún viewer Bangladesh, dejen de fumar porque lo que menos quiero es que alguien de ahí muera. 70 millones de personas. United States. 85 millones de personas. 25% de la población... Está como nosotros en porcentaje de la población, ¿eh? 25 por ahí. ¡Ay, Indonesia! Quino, yo no fumo, pero cuando salgo de mi casita y hace frío, me sale de la boca tipo humito. Eso es el vapor. ¡China, no! ¡Perdí la puta! 300 millones de personas fuman. Y eso solamente es el 25%. ¿Cuánto habitante tiene China, boludo? Ah, no, pero cogen como conejo. China es habitante. ¿Pero tanta gana de tener hijos? ¡Ay, mil millones de personas son! ¡No, no, no! Que alguien los pare a esto. ¿Pero qué hacen, boludo? ¡Oh, India! ¡Ah, India es el que más fuma! Bueno, bueno, bueno. Mensaje de aprendizaje. No fumen, chicos. No quiero estar en el top 1 de esta mierda. Ya la gente de YouTube, gente, me retó la otra vez cuando reaccioné en el top 1 de Coca. Yo decía, ¡Vamos! Aparecemos quintos. Oye, Kino, deberías saber que no está bueno que digas eso porque vamos a tener diabetes. Perdón, 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 me olvidé, me olvidé. Yo digo chau a la gente que está bancando en el chat. Y si no mandaste bueno, andate vos para allá. Y si no, no sé yo qué. Chau, gente. Gracias a todos.